Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de la abundancia de agosto y sabemos que cada vez tenemos unos regalitos por ahí. Y aunque la abundancia de este mes está cortita, me parece que está muy interesante porque los principales beneficios que vamos a platicar hoy es sobre un cítrico, que en lo personal me gusta mucho, y me gustaría que te imaginaras si pudieras de pronto despertar esta sensación de alegría, estas sonrisas, este relajar la cara y que se te dibuje simplemente en la boca esta sensación de bienestar. Y es que este verano, pues sí, este verano puedes venir con sonrisas y mucha alegría, me gusta compartir. Y quiero hablarte de un cítrico que es muy particular. Aquí en México lo conocemos como una variante de limón, pero en realidad es la verdamota. Y hay varios tipos de este cítrico. Algunas veces nos pueden encontrar con la casca un poco más gruesa, un poquito más verde dependiendo de su cosecha o el tipo de temporada o el tipo de planta en el que se encuentre. Pero principalmente vamos a poder disfrutar de esta alegría en verano. Y es que justo esta bergamota, que es un cítrico, viene de regalo. Este mes, este es el producto de mes, con 125 puntos te lo regalan. Y tiene un montón de aplicaciones. Es uno de los cítricos que creo que poca gente le pone atención, pero me parece muy interesante el efecto que puede tener y el efecto emocional. De entrada, la bergamota tiene aplicaciones aromáticas tópicas internas y eso quiere decir que nos va a dar muchos beneficios desde fuera de la piel, o sea, suponiendo lo sobre nuestro cuerpo, a través de poderlo respirar, de poder tener esta experiencia e ir modificando emociones y sensaciones. Y también va a poder ser usado de manera interna. Todos los aceites que apliquen de manera interna, de entrada, tienen una aplicación en la cocina, tienen una aplicación para las emociones o para el sistema digestivo o todo el cuerpo en general. Y sabemos que como todo cítrico tiene ciertas propiedades que pueden ser bien interesantes. Lo más importante saber es que este tipo de aceite esencial es prensado en frío, a comparación de otros aceites que se utiliza o arrastra de vapor. Y generalmente se utilizan las cáscaras de estas frutas, que en este caso es la bergamota. Y el olor que tiene, a pesar de ser un cítrico, también llega a ser dulce. Generalmente los cítricos son un poquito ácidos, pero este es muy dulce. Y también tiene un aroma floral. En realidad sabemos que los azales son las flores de estos cítricos. Y bueno, se queda con un poco de este aroma que también despide esta planta a través de sus florecitas. Y los principales componentes, como te decía, es el limoneno, el acetato de linalol. Y sabemos que tanto el limoneno tiene sus propiedades químicas, como el acetato de linalol, hacia el bienestar o hacia nuestra forma de sentirnos. Entonces, quiero compartirte para que sepas que tu aceite esencial de Bergamota viene de Italia. Viene de una granja que es segunda generación de agricultores. Y estaba viendo un video sobre este italiano y cómo platicaba de su pasión por poder recolectar la fruta y hacer comunidad con toda la gente que trabaja con él. Y me pareció muy divertido. Pero el aceite esencial es, pues este aroma es como muy delicado. En general se utilizó mucho en la época de los griegos y se utilizaba en muchos postres y hay algunas anotaciones en ciertos libros de gastronomía griega donde se utilizaba para darle este aroma y darle este sabor a sus comidas, sobre todo a las personas que tienen cierta posición social. Pues era muy usado este aceite esencial de Bergamota. Y aquí te estoy poniendo una imagen y me gustaría que vieras la imagen que está atrás. Esta imagen que te estoy poniendo justo en la esquina inferior es una parte en la que va madurando la fruta y esta que estás viendo es como generalmente se puede encontrar que es una textura rugosa. Pero bueno, dependiendo la temporada y las regiones es el tipo de cáscara que tiene. Lo más importante son los principios activos. Y en esta parte de Italia es donde podemos encontrar más propiedades y que estén mucho más concentradas estas propiedades, como te decía. Y eso es lo que nos va a dar la principal característica. Acuérdate que nuestros aceites esenciales tienen toda esta concentración para buscar ese beneficio y que con una gotita o media gotita sea suficiente para obtener el resultado que queremos. Y de estos compuestos activos que puedes ver en la pantalla, que prácticamente son cuatro, pero tres son los principales compuestos que tiene el aceite esencial de Bergamota, hay alrededor de 121 investigaciones serias donde se han demostrado ciertos resultados, donde se han puesto a prueba y de los cuales se habla. Entonces puedes investigar sobre estos principios activos y encontrar todo lo que se ha publicado alrededor de estos, pues del inalol, del acetato del inalil y del limoneno. Sabemos que el limoneno, como el otro cítrico, nos va a ayudar a tener esta capacidad de limpieza o de purificación, ya sea que lo utilizamos en superficies, que lo utilizamos, por ejemplo, para limpiar nuestras manos o que lo podamos usar de manera interna, que nos va a ayudar con esta característica. Ahora recuerda que si lo vas a poner en tu piel, por ser un cítrico, debes de tener esta espera dentro de casa, porque si te da el sol directo, te puede ayudar a manchar un poquito la piel, no pasa nada, curiosamente el mismo limoneno, si te lo pones en la noche, te ayuda a quitar esas manchas de la piel. Y bueno, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánta cáscara se necesita? Alrededor de 2.72 kilogramos, es lo que se necesita para poder hacer una botellita de aceite esencial. Pero no te preocupes, el limón no se desperdicia, o la carnita o el jugo de esta fruta no se desperdicia, se utiliza también para vender en la parte de gastronomía o para el alimento, entonces se utiliza la cáscara y también se le da un segundo uso a la carnita, al jugo, que puede llegar a ser un poquito ácido, pero le da un buen sabor. Y bueno, este aceite de bergamota se lleva muy bien con el hemograso y el bolsillo que ya conoces, con el abeto Douglas, con el patchouli que es un aroma que hace muy buen contraste porque el patchouli es caliente y es como muy dulce y hace buen contraste con lo poquito ácido que llega a tener la bergamota y con este aroma cítrico, entonces es como rico. Obviamente con la toronja, con otro cítrico se va a llevar muy bien y con el geranio, ¿ok? Si lo vas a hacer por la noche, tanto el geranio como la bergamota podrían ayudarte a tener un mejor cutis o poner en algunas zonas donde necesites esa limpieza y esa cualidad de tonificar la piel, lo puedes utilizar. Recuerda no exponerte luego al sol, sino dejar pasar unos 4 o 8 horas, dependiendo de la sensibilidad de tu piel. Y también quiero dejarte unas mezclas que puedes hacer con tu aceite esencial de bergamota, ya sea que lo pongas en tu difusor o que lo pongas de manera tópica, pero me gusta en particular la combinación que se hace hasta abajo, la estás viendo que se llama papacho, este aceite esencial de bergamota y passion. Passion es una mezcla para las emociones que te ayuda como a recuperar ese rico por la vida, por decirlo de alguna forma, y darle este toque cítrico me parece como bueno, como ahí elegante, no sé cómo describirlo, pero le da este olorcito rico. Y bueno, los otros que te comentaba que funciona muy bien, en la cocina fresca, como bergamota y en tu sillo, eso te va a dar una sensación de limpieza, y pues bueno, que esté en tu baño o en un área también que requieras tener esta sensación de que está limpio, bueno, lo puedes utilizar. Hay una combinación de bergamota y hinoki, que el hinoki es un árbol japonés, y curiosamente hinoki también tiene como este aroma de pronto un poquito floral, un poquito ácido, y se lleva muy bien con la bergamota, que con la lavanda pues te va a ayudar no solo a tener un buen humor, sino a trabajar esa parte emocional. Y en este aspecto quiero platicarte que la bergamota es una sed esencial si la usas a nivel emocional para fortalecer ese ánimo, para fortalecer esa confianza, para tener esta sensación de autoaceptación, y eso me parece súper importante cuando hay desequilibrio emocional, por eso creo que se lleva muy bien con la lavanda, con passion y con patchouli, por ejemplo, que son estos aceites que pueden ser cálidos, que pueden ser como muy repotentes cuando hay una sensación de abatimiento, entonces aprovechalo. También bergamota y jengibre es una combinación ahí entre caliente y frío que también genera estas emociones de bienestar, así que lo recomiendo un montón. Si lo quieres utilizar para respirar, puedes combinar albahaca con Easy Air y bergamota y también te va a dar muy buenos efectos, sobre todo en esta temporada de calor y frío, bueno, frío en la noche y calor en el día, o que está lloviendo un montón y puede haber estos cambios de temperatura que pueden perjudicar un poquito la vía aérea con los pulmones, ahí puedes utilizar esta mezcla también. Y obviamente sabemos que tiene efecto en la cocina, tiene un sabor diferente al limón, a la lima o a la toronja y eso le va a dar también un toquecito para tus carnes, pollos, bueno, para todas tus carnes, pollos, res, pescado y en general también puedes mezclar con vinagretas, puedes hacer una mezcla entre vaca y bergamota, puedes acompañar algún caldo o alguna salsa, ya sea dulce o salada en las salsas y también en repostería queda muy bien, te voy a dejar una receta un poquito más adelante para que la puedas utilizar y recuerda siempre ir con un palillo, aunque afortunadamente los cíntricos son más suaves de sabor, no con el orégano, con la vaca o el tomillo que pueden ser un poco más intensos, a lo mejor aquí si se te va un poquito más de una gotita no le afecta tanto y le puede dar un sabor interesante, la cosa es ir probando. Y bueno, te puedes hacer una bebida para tener esta energía positiva y puede ser tan sencillo como poner agua, agua de filtro, unos hielitos para que se fríe y le agregas unas dos gotitas por cada litro, si te gusta más intenso, una gotita o dos por medio litro y prueba esta sensación de frescura. Y también un postre que descubrí es que a una cucharada de miel le pones una gotita de bergamota, la mezclas y una cucharada azopera, lo mezclas y después lo embarras en el pan de caja de tu preferencia y te va a quedar un postre muy rico, lo puedes combinar con un café calientito y te va a dar una sensación muy agradable o lo puedes combinar con un té de manzanilla, con una infusión de manzanilla o de menta y esta combinación con la miel, la bergamota y algo calientito hace una sensación rica en la boca, entonces te lo recomiendo un montón. Y esta es la receta que te quería compartir de las galletas, te voy a dejar aquí los ingredientes para que los puedas ver, le tomas una foto a la pantalla, un screenshot y lo más importante va a ser la preparación. Lo voy a dejar un ratito aquí también para que le puedas tomar una foto, no voy a explicar, porque muchos ya sabemos cómo se le da las galletas, en general hay que mezclar harina, mantequilla, y el truco es poner la bergamota con la mantequilla, yo siento que esa parte es la que encapsula el aceite esencial y evita que se queme o se evapore tan rápido y que también estas galletitas al ser delgaditas, o traten que sean delgadas, va a evitar que se sobrecaliente el aceite esencial, entonces es una parte importante, o lo que puedes hacer es preparar tus galletas y cuando estén al final ya listas, puedes preparar una salsita con mantequilla, un poquito de, muy poquita miel y unas gotitas de aceite esencial de bergamota, y entonces ya que tus galletas salgan y te las vayas a comer, tienes esta salsita ya preparada y la vas, le vas poniendo encima cuando se están enfriando, no que estén calientes, calientes, sino ya que estén enfriando, y eso va a ayudar a que absorban, que todavía esas galletitas absorban esa humedad, jalen el aceite esencial y con la mantequilla vas a evitar que se evaporte, entonces esa es otra forma en la que no se, pues sí, no se caliente el aceite esencial a 165 grados, sino que va directo sobre la galleta y enfriándose y le da más aroma, le da muy buen sabor, así que te recomiendo que hagas ambas cosas y nos platiques cuál te gusta más. Y bueno, dentro de la abundancia de agosto, también sabemos que necesitamos enfocarnos porque a lo mejor los chiquillos ya salieron de vacaciones pero nosotros seguimos trabajando y para esto sobre todo si tus hijos están en casa y están así latocillos o los nietos están en casa llenando latocillos porque pues es su naturaleza jugar, divertirse, llamar tu atención y querer compartir, pues bueno, si necesitas ese momento para estar contigo, te recomiendo esta mezcla que se llama Task o Intune si estás en Estados Unidos y creo que en otras partes también dejando ese nombre pero afortunadamente este mes tiene el 10% de descuento y es una mezcla especial para enfocarte. Les he platicado esta experiencia varias veces donde si necesitas estudiar o necesitas hacer una presentación puedes ponerte un task mientras preparas todo el material, mientras estás leyendo la información y antes de presentar esta información te vuelves a poner un task y funciona como un recordador de memoria también. Entonces lo puedes utilizar para ayudarte a tener esta agilidad mental, este enfoque para poder hacer tanto tus tareas, tus trabajos, presentaciones o lo que requiera ese enfoque para ti. y bueno me gusta que siga viendo estas promociones para los nuevos inscritos porque el envío es gratis todo este mes con 100 puntos para cuando haces tu pedido de inscripción y también la membresía es gratis me parece que aquí lo puse mal yo tengo entendido que la membresía es con 50 puntos pero es con 50 puntos la membresía es gratis y además si eres nuevo o te inscribes en este mes vas a recibir este regalo que es un jabón de manos un jabón concentrado que se utiliza con la botellita de esta oscura de esta no sé qué color es ámbar ámbar oscuro o algo así y este si te das cuenta este sistema es un espumador que justo utiliza este concentrado y entonces te va a dar un mayor efecto de limpieza esta mezcla de abou ya hemos platicado puedes buscar el video que es especial para limpieza para desinfección y entonces vas a tener tus manitas muy limpias vas a tener tus manitas además humectadas y con un olor muy rico porque quienes no han olido abou te da esta sensación también un poco cítrica así que aprovecha porque si te inscribes con 100 puntos te la llevas de regalo entonces te la ves muchos regalos así que toda esta es la abundancia de agosto pero lo más importante es que vas a poder estar muy contenta muy contento si te pones este cítrico llamado barra de la monta en tu difusor en tus manitas para oler o en tu pecho o te preparas algo rico una bebida un postre y cuéntame de verdad nos gusta mucho escuchar sus historias de lo que van experimentando de las recetas que les ponemos y bueno nos gusta compartirles y leerles así que nos estamos viendo el próximo lunes nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video.